musica 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 En el Perú profundo, muchos pueblos destacan porque sus pobladores siguen practicando las costumbras ancestrales como la actividad agrícola para preservarlas como cuente entre el pasado y el presente. Hoy visitamos el distrito de Quilcas en el Valle del Mantaro para participar en el inicio de la siembra que por tradición se realiza con la yunta y los gañanes. El distrito de Quilcas está ubicado a 17 kilómetros al noroeste de la ciudad de Huancayo, margen izquierda del río Mantaro, en la región Junín. Siguiendo el hilo de la historia, los primeros pobladores quilqueños habrían venido empujados por la necesidad de conseguir el sustento alimenticio, pero se desconoce hasta ahora su procedencia original. Lo cierto es que el arribo de los primeros habitantes fue el resultado de las migraciones de cazadores, recolectores, pescadores, nómadas, ubicándose en las partes altas. En este pueblo podemos encontrar varios centros arqueológicos construidos por nuestros antepasados y que son muestras de una cultura ancestral que se sentó en estas tierras. Al llegar a Quilcas, nos recibe con un día soleado y alegre, recorremos su parque, que se muestra muy limpio y ordenado. En su parque se encuentra su iglesia principal, donde se celebra una misa ante la atenta mirada de los pobladores. Desde el arribo de los españoles, se erigieron templos religiosos en los cuales se realiza estas celebraciones litúrgicas. Luego de concluir la misa, se realiza la procesión del Señor de los Milagros, tradición religiosa que se replica en diversos pueblos del Perú profundo. Esta procesión es acompañada por los lugareños, quienes con mucho fervor y devoción, siguen a la sagrada imagen. Después de recorrer el parque, conversamos con Gilmer Beltrán, quien nos detalla sobre la historia de este distrito. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerles su visita a este hermoso distrito de Quilcas, cuna de la nación huanca. Bueno, el inicio de esto, empezamos por, estamos frente a una chulpa, una réplica de una chulpa de nuestra cultura huanca y de Quilcas. A través de la historia, pues, los huancas han sido aguerridos, guerreros, que no han sido dominados por los incas, ¿no? Y una parte de esto, de una nación pequeña, está aquí en este distrito de Quilcas. Aún se mantienen los tres sitios arqueológicos, como es Chuctoloma, Cocahuasi y Chihui, ¿no? Que están en, todavía se nota, para poderlo, uno, este, restaurarlo y mejorar, para fomentar el turismo hacia el distrito de Quilcas. Asimismo, nos precisa sobre el origen de la palabra Quilcas. Bueno, el origen de Quilcas se deriva de tres versiones, ¿no? Uno que comentan nuestros antepasados que Quilcas era una pequeña laguna, ¿no? Y al contorno había estas plantas denominadas las chilcas. Otra propuesta era que también era una, como la laguna era media luna, ¿no? De la quilla. Y otro, dentro de los cerros que uno ve aquí en el distrito, hay un derivado de gélixas, ¿no? Y Quilcas, gélixas, de ahí también, de esos tres tipos viene lo que es el nombre de Quilcas. Hoy se celebra la festividad en honor a San Lucas y el inicio de la siembra en las comunidades. Y Gilmer nos explica al respecto. En este caso, en el Valle de Mantaro, ¿no? Se inicia la gran campaña de la siembra del maíz, luego serán las papas. Y aquí en Quilcas también, uno por la fe que tiene a San Lucas. Y también una organización que data desde el año 1965-1966, la familia Sánchez. Han hecho esta actividad de unirse entre familia y han empezado a hacer lo que es el surqueo, ¿no? De las, con las yuntas. Se partícipe del día, de la forma del trabajo, donde tienen su, que digamos, su tradición, ¿no? Su indumentaria, su decoración de los toros, del gañán, incluso el chacteo, que hace muchísimos años sigue con la tradición de eso. Nos acompañan así para... Ahora, nos dirigimos a la vivienda de la familia Sánchez, que como cada año, organiza una de las actividades ancestrales, el concurso de la yunta y gañán. Los Sánchez nos reciben con la rica chicha de jora y estas melodías del guajrapuco y el violín que alegran el alma del hombre andino. La vivienda de la familia Sánchez La vivienda de la familia Sánchez Luego, degustamos un suculento almuerzo, junto con los asistentes. Asimismo, conversamos con Jesús Pacheco Sánchez, quien saluda a todos los hombres del campo que se dedican a la agricultura. Un saludo muy cordial a todo el Valle del Mantaro, a todos los distritos, principalmente a los agricultores que hoy día están celebrando una fecha muy importante, que es el San Lucas. Inesperadamente, en medio del almuerzo, llega un aguacero. Así es el clima en los Andes, que cambia repentinamente. Estamos en la temporada de lluvia, que es bueno para el inicio de la siembra, y el campesino lo sabe muy bien. Ahora, nos dirigimos al paraje llamado Palish, lugar donde se desarrollará el inicio de la siembra, organizada por la familia Sánchez. A esta hora, el terreno donde se comenzará a trabajar, luce aún vacío, pero muy pronto estará abarrotado de pobladores y trabajadores. La primera en llegar es Margarita Chipana Sánchez, quien en su kipi, trajo alimentos para los trabajadores, así como la coca y la chicha de maíz. He traído mi descanso, mi coquita, para empezar. ¿Tu coquita? Su cigarro, su cañita está acá, y su chichita, ese es después que empieza, para empezar es su coquita, su cigarro, su cañita. Ella nos señala que en esta chacra, se va a sembrar el grano sagrado, el maíz, alimento básico en los pueblos de los Andes. Maíz vamos a sembrar. ¿Qué más? ¿Solo maíz? Maíz es ahora que se siembra. Ah, ya, ya. Después pasa y se echa papa ya. Esta tradición de la ayunta se ha heredado de los antepasados, y los pueblos y comuneros del Valle del Mantaro siguen practicándola, tal como nos indica la señora Margarita. Mi abuelito era, era mi gilda, Chipana, Castillo, era mi abuelita, mi abuelito era Ambrosio Sánchez, Chipana. Ellos son los troncos, de ahí provenimos, esta costumbre. ¿Ellos les han enseñado a usted? Sí, a nosotros nos han enseñado, a mis padres, de mis padres nosotros somos ya nietos, bis nietos, ya vamos cultivando esa costumbre. ¿Esta costumbre no debe desaparecer? Sí, no, más bien debemos seguir cultivando, los bis nietos, todos debemos seguir cultivando. En esta festividad, la chicha de maíz también es infaltable, y la señora Margarita nos detalla sobre su preparación. Desgranamos, después la hacemos remojar ocho días, después de ocho días la hacemos machucar con árboles de aliso y chilca, para que salga su guía, y después así musical, y hacemos la chicha de maíz, natural. Es la forma natural como también nos han enseñado nuestros antepasados. Sí, nuestros abuelos, nuestros padres. Poco a poco, comienzan a llegar los pobladores con sus toros, que se encargarán del trabajo agrícola. Asimismo, conversamos con el poblador Carlos Sánchez Huamán, quien nos narra cómo se realiza esta actividad. ¿Cómo es el trabajo del hombre andino aquí en las comunidades? Con la ayuda, preparar la tierra, chequeñar todo, para que produce el maíz, la papa. Don Carlos nos señala que aquí se siembra de manera artesanal, con abono orgánico, y no utilizan ningún tipo de químicos. Antes sembramos con el mismo guano del animal, sembramos el maíz, la papa, ahora la química permite. También dialogamos con el señor Tomás, quien nos indica que el trabajo del hombre del campo es muy sacrificado, empieza muy temprano y termina hasta muy tarde. Nosotros salimos a la chaca de las ocho de la mañana y trabajamos hasta las cinco de la tarde. Es muy sacrificado el labor del hombre. Sí, así es. También nos describe sobre los implementos que colocan a los toros, pues observamos que tienen adornos peculiares. Los flores, lleva toda la cañita, el valor, como dice, ¿no? Para el gañán. Y también, antiguamente, del mismo animal se prepara el látigo para hacer el oncido. ¿Ahora ya no se hace ya? Sí, se continúa. Por eso, eso se sigue de los ancestros, esa costumbre. También el bálsulo, perdón, este se llama el látigo, también sale del mismo animal. Esto también sale igualito, también es del mismo animal. Y también el arado, allá es con terrena, no es con perno. Y se amara también con el tiento, también del cuero. ¿Cuántos años tienen los toritos? Pero esto tiene un año y medio, saldrían al otro. Como apreciamos, las yuntas ya llegaron para comenzar con la faena, pero antes conversamos con el señor Jacinto, presidente y organizador de este evento tan importante en el distrito de Quilcas. Esto lo llevamos desde mis bisabuelos, en estas tierras que nos enseñaron de repente a trabajar. Gracias a ellos, nosotros continuamos estas costumbres y traiciones, desde los bisabuelos, familias Sánchez, acá en el paraje denominado Palish. Esta costumbre lo realizamos año en año al inicio de siembra de maíz, ahí lo realizamos. En estos momentos vamos a probar las yuntas porque ya comenzamos ya el inicio ya de la siembra de maíz, todos los terrenos acá son temporales y con las lluvias nada más los sembramos. Asimismo, conversamos con el señor Juan Luis Zárate, quien labra muchos años la tierra. La verdad es que nos hace falta el agua, no tenemos riego. Entonces tenemos que esperar temporalmente la lluvia, de acuerdo a cómo llega, sembramos. Para mí es un grato recuerdo seguir esta tradición. Por eso yo participo de año en año acá, con el consejo, no sé, ¿para qué? Ese es un recuerdo a nuestros abuelitos, a nuestros ancestros que ya nos dejaron. Y nosotros como seguidores de ellos no debemos dejar de lado esa costumbre. Yo, quien habla, como dijo Luis Zárate, yo siempre estoy en esta clase de evento. No, gracias, yo felicito a los urbanizadores de esta festividad, San Lucas, les agradezco, les felicito y jamás debo dejarse esta costumbre. Más del contrario, debemos seguir manteniendo y mejorar de repente si hay algunos defectos o algunas deficiencias. Ahora, antes de comenzar la siembra, todos los participantes se reúnen para definir algunos puntos importantes. Antes de la labor agrícola, los asistentes saborean un rico almuerzo. Conocido como el chacteo, degustando platos típicos traídos por las patronas. En este lugar dominado, ¿cuál es el significado de esto, maestro? Siempre al inicio de siembra del 18, siempre comemos nuestro rico cuicito. Este es el chacteo de parte de nuestras patronas. Vamos a saborear nuestro rico cuicito antes de la siembra, señor periodista. Ya van poniéndose listos todos los bañones, por supuesto, ya para empezar. Ya, la costumbre. ¿Y cuquita también? Yo creo, tenemos que ser bien respetuosos. Asimismo, la coca y la caña son infaltables en todos los trabajos comunales. Y don Jacinto toma valor con este producto típico antes de su jornada laboral. De igual manera, se va a corregir tres aspectos. Aquí tenemos nuestra rica cañita también. Primero, siempre bendicimos a nuestra madre vieja. A los toros. Y tres, la jalada del surco. Se va, hay que entender lo siguiente. El bañano ya conoce, ya sabe, cuál es la distancia del surco de maíz a maíz. Se va a corregir este aspecto. No, no, no. Pero uno lleva paralelismo la distancia que puede jalar el surco del bañano. Entonces, se ha dado conocimiento a todos y se va a dar inicio a este concurso de acuerdo a la inscripción. Gracias. 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 Ahora, los jurados supervisan las indumentarias que utilizan los participantes. Como observamos, la mayoría utiliza ropa costumbrista que se confecciona a base de lana de oveja. ¿Tu pantalón es de galleta? Sí, enragna hecho. ¿Tu sombrero? Mi abuelita me ha dejado. ¿Tu manta? Es polio, no es manta, es polio. ¿Puedes mostrarnos tu gualli? Claro. A ver tu coquita, por favor. Mi comadre lo ha asegurado para siempre. Ya, lo aseguró para siempre. ¿No hay tu coca? Sí, hay coca. Hay coca. Tu puro también. Tu puro quiero ver. Lonto también. Tu puro quiero ver. A ver, no puedo. Quiero ver. A ver, a ver, quiero ver, quiero ver. Un poquito y tu puro quiero ver. ¿Cuándo la has cambiado tu reja? ¿La cambió? Así comienza la jornada de trabajo, adelante va el guía seguido por los toros que abren los surcos donde se sembrará el grano de maíz. ¡Gracias! Esta es la labor del hombre andino, como vemos es muy sacrificado, sin embargo es vital para sembrar, cultivar y cosechar los frutos de la Pachamama. ¡Gracias! 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 Este fue el recorrido por uno de los distritos del Valle del Mantaro, Quilcas, donde los hombres siguen labrando la tierra, tal como les ha enseñado a sus antepasados. ¡Gracias! 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 Usá chonquilcas yaghtá Yaghtá